Se firmó acta de inicio con la que se llevará a cabo estudio detallado del riesgo en la zona del río en la Comuna 1 de Barranca Bermeja. Con este estudio se sabrá cuáles son las obras requeridas para mitigar las afectaciones por riesgo de inundaciones y remoción de masas en este sector de la ciudad. Décadas de esperar los estudios de mitigación del riesgo hemos iniciado. Firmado acta de inicio, aquí están los contratistas, los interventores y la comunidad para empezar a hacer todo ese trabajo que ha impedido que por años se haga inversión pública. Los líderes de esta comuna que por años ha sido afectada por el río manifiestan que reciben esta noticia con alegría, ya que por muchos años han luchado por lo que hoy parece ser una realidad. Mucha alegría, recibimos realmente esta noticia de la firma del acta inicio con mucha alegría porque ya se van a empezar a realizar los estudios a detalle del suelo para poder diagnosticar en sí cuál es la vulnerabilidad del riesgo acá para la Comuna 1. Estamos hace años, líderes sociales se han enfermado detrás de esta lucha y como le dicen son más de 65 años, más de 70 años esperando que se dé esto porque acá pagamos impuestos, hay casas que pagan su impuesto predial y estamos esperando que se nos retribuya con buenos parques. Según se tiene previsto, en menos de tres meses se empezarán a entregar las herramientas requeridas para iniciar las labores. Vamos a empezar en menos de tres meses a entregar ya las herramientas para que la Secretaría de Planeación y el doctor Alfonso Hatch realicen las primeras legalizaciones de los más de 15 barrios que están asentados en la Comuna 1 que requieren urgentemente la legalización. Después de ello automáticamente los proyectos en fase 3 para iniciar con toda la contratación de las obras de mitigación sobre la ribera del río Magdalena de la Comuna 1. Cabe destacar que con la realización de este estudio se tendrán los diseños a nivel de ingeniería, presupuesto, planimetría y especificaciones técnicas, lo que sería solo el primer paso por lo que aún haría falta construirlas.